Oye, quítate de la vía, perico, que llegó el gran de los timberos. Prepara el bueno y yo, prepárate la bala, que lo que traigo es manana, sí, yo soy lo que te viene pa' arriba a ti. Ay, mamá, esto está bueno, candidá, que esto está bueno, candidá, que esto está bueno, candidá, mamá. Ay, mamá, esto está bueno, candidá, que con mi timba así se goza, sabe que es la realidad. Oye, men, no te pongas majadero, escucha bien, no te vayas a alterar, al escuchar el sonido de los cueros, te puede provocar daño severo. Esto es pa' la gente brava, pa' los que gozan, pa' los que luchan, pa' los estudiosos, los que cogen lucha, pa' los guerreros, pa' la gente que se baja con los cueros, te dije. Ay, mamá, esto está bueno, candidá, pa' los bomboceros, con sentimientos y manana, de Nueva York a La Habana. Ay, mamá, esto está bueno, candidá, te traigo ruta y categoría, pa' que los bomboce la gente mía, mamá. Yo recuerdo cuando yo era un chamaquito, y en el sol donde vivía se fumaba corito. Tremenda pachanga, tremendos rubones, y la gente gozaba con... Eso me dio el sabor pa' tocar con manana, tocar con la clave, tocar con calzone, sí. Yo soy de La Habana, yo vengo de la calle, y no se me sube la fama. Y no se me sube la fama. Mano pa' arriba, lo primero. La, 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 pa' gozar, soy el primero. Mano pa' arriba, lo pa' cantor, mano pa' arriba, lo primero. La, 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 pa' gozar, soy el primero. Digo, Elias, a ver, mamá. Hola, miguelón. ¡Vamos a la Mauricio! Ahí, la, 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 la. Ahí, la, la, la. La, 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 la Soy el primero La 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 Pausa soy el primero La 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 la